La bendición de Dios, el padrón de los ojos, y un saludo a la iglesia de los ojos. La bendición de Dios, el padrón de los ojos, y un saludo a la iglesia de los ojos. La bendición de Dios, el padrón de los ojos, y un saludo a la iglesia de los ojos.